Escurri, ¿dónde está?, 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 ¿dó El turrín no ha venido, eh. Yo creo que el turrín no ha venido. Hay una gaviota allá arriba. El turrín no ha venido. ¡Nuestra turrín! ¡Turrín! ¡Vamos a llamarla, no! ¡Turrín! 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 Allí está, allí está, allí está, allí está, allí está. Escurrizada allá, allí está, allí está, allí está, allí está. ¡Turrín! El turrín! ¡Pueblos! A la izquierda de ustedes, no a mi izquierda. Aquí está el turrín. ¡A la derecha! A la izquierda otra vez. A la izquierda de ustedes. ¡Eses han metido a la izquierda ahora! ¡A la izquierda un poquito más! no soy ni Alberti ni Remán soy Domingo Turrillo el Turri que muere por esta ciudad eso es el pregón con todo mi corazón y si ustedes disfrutan yo también disfrutaré letra de Mariano Rajoy la noche se ha calmado pero tiene una justificación he ordenado el secuestro inmediato de Miguel Ramos Miguelete si la noche continúa como está es que sigue secuestrado espero que no salga hasta el lunes porque si sale mañana tendremos agua al por mayor ¿cómo se encontra el pueblo de Algecina en este momento? ¿estáis disfrutando? ¿conmigo sí o no? pues entonces os queda una hora y media porque para bajar para abajo el pregón se irá a la confidente y mañana a las cuatro y cuarto vamos a divertirnos sånt ¡viva mi pueblo! ¡viva mi pueblo! ¡viva mi pueblo! ¡viva Libri vainilla! ¿bajo o no bajo? ¡hasta ahora! ¡va va va va! ¿bajo o no bajo? ¿bajo o no bajo? ¡Esperadme! ¡Os quiero! ¡Vamos con el canavá especial!